¡Hola gente fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy estamos aquí con los parceros de Dakar Tuning Porque le vamos a mandar a hacer una instalación bien chévere al carro en su interior Le vamos a ganar 5 puntos de presencia en el interior al carro Entonces vengan, les muestro Bueno, como se pueden dar cuenta, los cinturones stock de este carro vienen en color aburrido, color gris Y la idea cuál es, colocarlos azules, cosa que se vean, hagan juego con las carpetas de las puertas Que están en mini cuero azul y también con el bordado de la silla O sea, díganme si no va a ser un juegazo el cinturón Y bueno, así es como se ve en este momento el cinturón puesto Ahí se vería y ya les muestro el cinturón Ahorita después de la instalación les mostraré cómo se ve el cinturón azul ya con más estilo Y bueno, para los muchos que me preguntaban que dónde se conseguían estos bombillos Pues aquí también los venden, ya se los muestro Pues ya ustedes, todo el mundo me preguntaba que dónde los vendían, que dónde los vendían Listo, aquí, aquí, por fin les conseguí un sitio donde venden estos bombillos Lo primero que hacen los muchachos de lujos Dakar Tuning Es quitar el cinturón para pues cambiar la riata de gris a azul Entonces lo primero que hacen en la parte superior Quitan el embellecedor de plástico, lo sale solamente a presión Con una tuerca, con una llave se quita la tuerca de arriba Si ustedes tienen la herramienta, ustedes mismos podrían desinstalarlo Luego con la misma llave del mismo tamaño se quita la tuerca de abajo Ahí ya saldría todo, la base y la parte de arriba Cabe a notar que el tamaño de la llave es de 17 Finalmente se quita el embellecedor de la puerta de la tapicería Pues para que ya pueda salir todo el mecanismo Y finalmente se le saca, ya cuando se ve ya la estructura del carro Tiene también pues para proteger el mecanismo pues que no se mueva allá adentro Pues tiene un tornillito ahí que se quita Una tuerca, perdón Y ya, y ahí se quita y sale fácilmente Y ya salgamos todo el mecanismo Y lo mismo se hace pues obviamente en el otro cinturón Luego de eso ya en el laboratorio de operaciones Pues bueno, ellos limpian obviamente Porque como se dieron cuenta estaba lleno, lleno de polvo Ellos limpian pues el mecanismo, el cinturón Todo eso también pues para que quede más suave el mecanismo Un mecanismo de un carro de hace 10 años pues ya no es igual de suave a uno nuevo Y imagínense pues un carro de más años Y miren ahora lo curioso del cinturón de mi Nissan Suru Ah que los Nissan Suru no tienen seguridad señores Ay miren esto es pura tecnología señores Miren esto El cinturón sale, puede salir tranquilamente Pero si el cinturón cambia de ángulo O sea tiene que sacarse en el mismo ángulo que está en el carro Si cambia de ángulo el mecanismo no lo deja salir ¿Y esto por qué? Por si el carro está volcando o está sufriendo un movimiento muy brusco Obviamente pues la base se la dearía Y si se la dea la base, la base del mecanismo No sale más el cinturón Y esto pues para prevenir que uno no salga despedido de la silla Y se pegue contra el timón Ah si ven pura seguridad de Nissan Suru señores Luego de sacar todo el cinturón pues obviamente pues ya se corta Pero ojo porque hay que tener cuidado Si se saca todo el cinturón Obviamente ya el rodillo que hace que el cinturón se retraiga O se contraiga o se pueda sacar Queda libre Por lo tanto queda sin la soga Sin la riata del cinturón pues Y obviamente ya queda muy liviano Y si se le deja dar la vuelta O sea toca dejarlo bloqueado con un palo o algo Porque si se deja sacar todo Se estalla el mecanismo y se daña Y te voy a comprar otro mecanismo Y ahí si saldría mucho más costoso Ese lujito ya saldría algo costoso Porque ya sería algo funcional que se le dañó al carro Hay que tener mucho cuidado Ustedes donde mandan a hacer esto Pero ellos son muy profesionales Y me explicaron esto para que ustedes también se enteren Y bueno miren Aquí ya tenemos el nuevo La nueva riata que se le va a colocar Azul Carreras Como me decía un amigo Azul Carreras lo vamos a colocar Entonces bueno lo primero que hacen Es quemar los bordes a la riata Pues obviamente pues para que no se vaya a empezar A ceder y a deshilachar Y luego de eso en una máquina de coser Pues se cose la riata Para pues se le hagan unas curvas y todo Pues para que logre casar con el rodillo Y también tenga su tope límite Para que no salga más cuando Pues todo de funcionalidad ¿no? Todo de funcionalidad Se le dan las costuras y todo Iguales al cinturón original del carro Pues para que no haya ningún problema Y listo aquí ya nomás Es seguir ensamblándole las partes El broche y todo el cinturón Y la base superior y la base inferior Ya pues para poderlo meter en el carro Ya simplemente ensamblaje Igual a como estaba anteriormente Y bueno listo ya con la riata Cocida y quemada en los bordes Pues para que no se vaya a deshilachar Pues ya se destina nuevamente A mover el rodillo A quitarle el tope al rodillo Con cuidado de que no se vaya a salir El rodillo volando Y bueno ya se le empieza A meter la riata Y a darle giro Y a darle giro Y darle giro Ya pues para que empiece A entrar como si fuera La riata original del carro Pero ya de un color bonito Aquí ya con la riata En el mecanismo Toca volverla a pasar Por la máquina de coser Para sellar Para coser Algunas partes Que hacían falta Pero que solamente se puedan coser Ya con la riata instalada Pues ya para que no se vaya a salir De la parte Sobre todo Esta es la parte inferior Del cinturón de seguridad Que es lo que va ya Enclado al piso A la estructura del carro Entonces obviamente Eso primero se mete El tornillo O bueno la tuerca Que vaya al piso Y después si Ahí si se cose Pues para que quede totalmente Sellado el cinturón Sin ningún peligro De que se vaya a salir Bueno aquí le echaran Un poquitico de grasita Y para aceitar el mecanismo Junto con la limpiada Que ya se la metió previamente Para que el sistema Quede funcionando Como si estuviera nuevo Y si señores Cuando eso se montó después Quedó muy muy suavecito Y bastante firme El cinturón de seguridad Cosa que había perdido Durante estos 10 años Que habían pasado De tener el carro Desde que estaba nuevo Y listo Ya con los dos cinturones Hechos y ensamblados Ya para colocar en el carro Falta el último detallito Que son esos botoncitos negros Que se le colocan Para que la chapa del cinturón Que va anclada Pues a la parte fija Del cinturón de seguridad La que pues conecta Pues no se vaya a ir tan abajo Pues porque en algunos carros Como en el mío Pues ya se le había caído Y a veces se le perdía La chapita Para conectar Al cinturón de seguridad Tocaba buscársela por allá Porque se le había Se le iba muy atrás En el cinturón Le recorrió el cinturón Y bueno ya finalmente Es colocar el mecanismo En el carro Y pues volver a instalar todo Ponerle embellecedor Colocar los tornillos Las tuercas Todo en su lugar Como estaba antes Y bueno miren preliminarmente Como va quedando Yo sé que esta toma No es tan clara Ya se los voy a mostrar Ya bien mostrado Bueno vierreros Finalmente el carro Ha quedado así ¡Suscríbete! Bueno señores Que realmente satisfecho Con el trabajo De los señores De Dakar Tuning Aquí les voy a dejar Todos sus números De contacto Su dirección Y su Instagram Para que si ustedes Tienen Instagram Vayan y lo sigan Y coticen O si algo Pues ustedes se pasan Y van y cotizan allá Manejan unos precios Muy económicos ¿Cuánto costaron Estos cinturones? Algo que le da Muy mucha vida Al interior del carro Como se pueden dar cuenta Ahora si ya le dio Si le dio más vida Era muy gris Pero bueno Realmente se ha corregido Con las carpetas Y es un poco El interior aburrido Que solía tener Este carro Pero realmente Un tipo de riatas Azules Los tienen todos los colores Roja Bueno lo que ustedes Ya quieran Para sus autos Sino que pues Lo que yo les dije Yo quería Quisiera juego Con la carpeta Quisiera Bueno los azules Y con el bordado Ahora si ya quedó Más bonito El juego De adentro del carro Además de eso Los parceros de lujos Dakar Tuning Pues también manejan El tema de todas las luces Ojo de ángel Como se dieron cuenta En las tomas Que yo les hice ahorita Manejan Ojo de ángel Para Nissan Sur Lo que ustedes Tanto me preguntaron Bueno pues Ya conseguí Unos parceros Que pues quisieron Trabajar conmigo Y aquí les dejo Su contacto Para que consigan Esas luces También venden Luces ojos de ángel Para Corsa Para Veo Para Clio Para muchos tipos De carro Venden luces Ojo de ángel Listo Para que vayan Los busques Les coticen También venden Otros tipos de cosas Como cinturones Bueno todo lo que Usted sea amor Para el carro Ellos lo venden Y a precios Muy económicos Si les gustó Este video Regálenme un like También recuerden Suscribirse a mi canal Y compartir este Lindo y hermoso Proyecto Este Nissan Sentra V13 O Nissan Sur Nos vemos en un Próximo video Chao